Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. ¡Suscríbete al canal! En el norte de Coahuila, acá nos encontramos, en el norte de Coahuila, en el municipio de Piedras Negras. ¡Bienvenido! Bienvenido a ustedes, hoy tenemos mucho de qué platicar, señoras y señores, hoy tenemos mucho de qué hablar entre ustedes y yo y todo lo que pasa en las colonias de Piedras Negras. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer de este programa El Reportero Urbano su lugar favorito para las quejas y denuncias de lo que sucede en las calles de esta frontera. Y nada más, hoy fuimos con la señora Imelda Guel Hernández, don Isaías Felipe Sierra, don José Álvarez, allá en la calle Eulalio Gutiérrez de la colonia Nueva Americana. A ver qué entrevista le tengo con estos ciudadanos de ese sector de la Nueva Americana, hablando del tema de la calle Eulalio Gutiérrez. También le tengo información el día de hoy sobre una modificación que ya se está generando. Ustedes han transitado en los últimos días por la calle El Boulevard Venustiano Carranza. Dice, oye, pues no lo ubico, chava, ¿cuál es ese? Conozco la avenida Carranza. No, El Boulevard Venustiano Carranza es el que está allá, el que pasa por los cortijos de Mir Mendes, bueno, el que te lleva de acá de la Nueva Americana, del Fausto Zeta Martínez, y luego cambia al Boulevard Venustiano Carranza cuando va rumbo al entronque del aeropuerto de Piedras Negras. Bueno, ahí en la entrada de Lomas de la Villa se va a hacer un cambio en la vialidad. Le traigo imágenes sobre estas obras que se están generando o que se están ejecutando en ese lugar. para los vecinos de Lomas de la Villa, Hacienda La Laja y lugares circunvecinos de este sector. ¿Ok? Le traigo información del cambio de vía que se va a generar en esa zona. También la información, fíjese nada más, antes era el ministro, un jovencito, sí, un menor de edad. El ministro, con todo su equipo, porque hay un grupito en la colonia Lomas de la Villa, Hacienda La Laja, Fraccionamiento Río Escondido, esos sectores, hay un grupito de jóvenes que se dedican a robar. Inclusive a uno, ya lo habían agarrado algunos vecinos, le dieron una paliza, hasta señalaban, no me lo crea, pero platicando con vecinos de toda esa zona, hoy por la mañana, hasta señalaban que a uno estuvieron a punto de mocharle las manos. No me crea, le digo, pero agarraron a una rata de estas y estuvieron a punto de mocharle las manos, nada más porque llegó seguridad pública y los rescató de la furia de los vecinos que ya están hasta la, sí, de estos individuos. Bueno, hoy le voy a presentar con video, para que después no me salgan con que, no es chavita, oye, ¿cómo dices? Porque luego en redes sociales salen las defensoras o defensores de que por qué pones la imagen del muchachito, mira que está muy pequeño, que está muy chiquito, que pobrecito y que no sé qué, que blay, que vino. Y en el Face, ¿por qué? Porque no les ha tocado que les roben estas ratas de dos patas. Hoy le voy a exhibir, hoy le voy a exhibir al palulo, sé que me está viendo su familia, su familia me está viendo de este individuo conocido con el apodo del palulo, donde se robó, ¿sí? Se metió como Juan por su casa al patio de una vivienda, sacó una balona, ¿sí? Una bicicleta balona, muy conocida sobre todo por, en aquellos años por los cholos, que eran muy utilizadas estas balonas, valuada en 300 dólares. Y le tengo entrevista de la afectada en esta historia. También hoy le tengo entrevista con la señora Lucrecia Herrera Aguilar. La señora Lucrecia nos solicitó el apoyo para una entrevista para invitar al Departamento de Ecología e Imagen Urbana a que retiraran todo lo que se le quemó a su señora madre y que se encontraba en la vía pública. Hoy fueron los de Imagen Urbana. Toda esta historia y mucho más de lo que platicamos aquí, esto es entre usted, que es nuestro invitado especial, y Super Channel 12 a través de su programa El Reporte Urbano. Así es que no se vaya, quédese aquí conmigo, porque es muy extensa esta información y sobre todo los WhatsApp que usted me manda a través del 878-122-2222. Buenas tardes, chavitas, saludos especiales a mi papá, José Robles, de la Mundo Nuevo, que hoy está cumpliendo años, don José Robles, del Mundo Nuevo, un año más de vida, lo está viendo, dígale que ya vamos a la carnita asada, un año más de vida, don José Robles. No me dice de parte de quién, nada más me dice saludos a mi papá, don José Robles, en la colonia Mundo Nuevo. Felicidades, don José Robles, allá en Mundo Nuevo. Vamos antes a saludar con mucho gusto a la región norte, cinco manantiales, a Cuña y todos, esta parte de Jiménez y el sur de Texas. Por supuesto, nuestra casa que es Piedras Negras. Antes vamos con la autoridad en el tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Para el día de hoy martes tendremos un 30% de probabilidad de lluvia, de hecho el día está nubladito, 30% de probabilidad de lluvia, una temperatura de 34 grados centígrados la máxima. Por la noche estaremos en 23, con 50% de probabilidad de lluvia ya por la noche. Y de aquí nos vamos al miércoles, sí, miércoles, señoras y señores. El día de hoy martes 70% de probabilidad de lluvia aumenta el miércoles mañana con 32 en la máxima, 19 en la mínima. Jueves 31 en la máxima, 19 en la mínima, mayormente soleado. Viernes 29 máxima, 12 mínima, mayormente soleado. Sábado 23 máxima, 9 mínima, mayormente soleado. Y ya para el domingo soleado, 24 máxima y 9 en la mínima. Es la información de la autoridad en el tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nuevas estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. De aquí nos vamos con el tipo de cambio. A la compra se encuentra el dólar en 18 y a la venta 19 pesos con 50 centavos. Los cruces internacionales, el puente número 1 y puente internacional número 2. El número 1 se encuentra despejado, señoras y señores. Sí, despejado solo el puente 1 y el puente 2. Condiciones de tránsito a esta hora de la tarde, digo sí, de la tarde, 12 del mediodía con 9 minutos. El puente internacional número 2 se encuentra despejados. Despejados ambos cruces internacionales, el puente 1 y el puente internacional número 2. Gracias por sus mensajitos. ¿Pero qué le parece si nos vamos con la primera información, licenciada? La señora Imelda. ¿Sí? Perfecto. Porque el día de hoy fui a la calle Eulalio Gutiérrez de la colonia Nueva Americana. Ahí fui invitado por el señor José Álvarez. Cuando estaba ya en el lugar que fue temprano a las 7 de la mañana. Ya estaba yo en la Nueva Americana. Recuerden que recorremos las colonias desde muy temprana hora. Ahí platiqué con don José, pero también se acercó la señora Imelda y el señor Isaías. Platiqué con ellos tres que son, que tienen añales viviendo en este sector de la Nueva Americana. Bueno, una de las peticiones es la calle Eulalio Gutiérrez. ¿Qué quieren? Que sepa viviente. Pues esta calle nunca la han querido pavimentar. Este, aquí vienen, nos avientan perros, gatos, basura. Atrás de mi casa hay un terreno que le quitaron a la mala a una vecina mía. Ahorita vayan a verlo. Ni limpiado, avientan basura, avientan gallinas. Toda clase de animales nos avienta. Este, cada candidato que pasa, exigimos nuestros derechos como ciudadanos. Porque a ellos se les pagan con nuestros impuestos. Por eso nosotros exigimos nuestros derechos. No les estamos pidiendo una limosna. Son nuestros derechos como ciudadanos a todos, a Purón, a Sonia. Y ahorita a nuestra candidata, que ya quedó electa a la Norma Treviño, que nuestra candidata, ella, dijo que no se iba a basar en mentiras. Que ella, este proyecto, lo va a hacer. Ya no queremos promesas, queremos hechos. Queremos hechos porque la gente ya está cansada. Que esta calle, cada candidato que pasa, no pavimenta. Que no, no sé qué le tenga miedo a la señora Antonieta o qué, pero nosotros exigimos que lo pavimente. Está bien fea la calle. A nosotros la señorita, este, presidenta Norma, nos dijo que nos iba a pavimentar esta calle en su proyecto. Esperemos en Dios que se cumpla, para que nuestra gente de la Nueva Americana sepa que se cumplió lo que nosotros pedimos y exigemos. Pues tenemos 24 años ya residiendo aquí en esta colonia Nueva Americana. Y pues lo mismo, verdad, siempre hemos querido que esta calle se pavimente y nunca se ha pavimentado. Han pasado candidatos pidiendo el voto y prometiendo que se había de pavimentar esta calle y nunca han cumplido. Y la última candidata que se le pidió que pavimentara esta calle fue la señora Pelancha y prometió. Ella dijo, no, denme su voto, denme su voto. Ya yo ganando, dijo, yo me encargo de que esta calle sea pavimentada. Pero ganó el voto, ganó la candidatura y hasta ahorita no se ha visto dónde está la señora Pelancha. Y la calle sigue así, por lo cual nosotros exigimos que verdaderamente ya se pavimente porque estamos cansados de tanto polvo. Bastante, sí, bastante, porque es una, como le digo, es mucha contaminación, polvo y perros muertos, gatos muertos. Y pues ahí andamos zapándolos, echándolos tierritas o echándolos más para allá porque pues no podemos estar afuera. Como ve ahí que vivimos en la mera orillita de la calle y estamos aguantando los olores ahí de los animales muertos. Pues ahí está la petición de los vecinos de la colonia Nueva Americana con la calle Eulalio Gutiérrez, que sí, es calle, porque luego, como bien señalan, bueno, a un costado, entre el bulevar Fausto Zeta Martínez y toda esa extensión de terreno que hay, esa es propiedad de la actual regidora María Antonieta, todo ese terreno, María Antonieta Rentería. Y luego ahí sigue la calle Eulalio Gutiérrez, que es la que señalan vecinos que por añales han solicitado que se pavimente este tramo, este tramo de calle. Bueno, ahí está. Vamos a felicitar porque el día de hoy, sí, el día de hoy está cumpliendo años la niña Leslie Mendoza, que cumple 10 añitos el día de hoy. La felicita su mamá, su mami, Carla Berenice Hernández de la Cruz, a quien vemos ahí en pantalla, es la niña Leslie Mendoza, 10 añitos, hoy por la tarde tendrá una caravana, sí, tendrá una caravana hoy por la tarde en punto de las 6 de la tarde en la calle Candela, 231 de la colonia Ramón Bravo, por si usted gusta acompañar con su vehículo, ahí se le va a dar un aperitivo a las personas que vayan, están invitados, están invitados a la caravana. Si el tiempo me lo permite, yo también voy a andar por esos rumbos, ok, así es que hoy están invitados a la caravana de la pequeñita Leslie, que el día de hoy está cumpliendo, está cumpliendo 10 añitos. Es la niña Leslie Mendoza, de parte de su mami, Carla Berenice Hernández de la Cruz. Nos vamos a ir a un corte comercial, no le cambien nosotros, ahorita volvemos. Seguridad, estabilidad laboral, finanzas sanas, deuda cero, y gran inversión en obra pública, convierten a Piedras Negras en una ciudad con calificación triple A, The Fitch Ratings, por segundo año consecutivo. Así cumplimos con mantener a Piedras Negras como la mejor frontera de México. Gobierno Municipal de Piedras Negras. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH defendemos al pueblo. Uno, dos, tres, por la salud y la vida. El pase de lista presencial con el cubre, bocas bien puesto, debo contestar. Y al estornudar o toser en la parte interna del codo, lo debo hacer. Porque para jugar como antes, las medidas de higiene deben ser constantes. Gobierno de México Ya se le descompuso la troca. ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que dejó de jalar el motor. Es por la gasolina que puse. Ya me he estado fallando. Carga en Pemex. Yo toda la vida he cargado ahí y mire, sigue jalando como nueva. Regresaría a cargar en Pemex. Despachan la mejor gasolina con tecnología Aditec que además tiene siete aditivos que protegen y limpian tu motor. En cualquier estación, los litros son completos y te atienen súper rápido. ¿Y qué precio tiene? No, hombre, compadre. El mejor de la ciudad. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Visita los pueblos mágicos de Coahuila. Disfruta la magia de Cuatrociénegas, la naturaleza de Arteaga y la gastronomía de Farras de la Fuente. Conoce las maravillas de Viesca, la historia de Guerrero, la aventura en Candela y las tradiciones de muskis. Coahuila cuenta con las medidas sanitarias para que tu estancia sea placentera y segura. Te esperamos en nuestros siete pueblos mágicos. Haz turismo responsable en Coahuila. Fuerte, Coahuila es. Bien, estamos de regreso ya con más información. Mire, es el sábado dieciséis, que es este sábado, ¿no, licenciada? Este sábado es dieciséis, sí, para la caravana, para la caravana de la niña Leslie. Es el sábado, no es hoy, es el sábado, sí, sábado dieciséis de octubre a las seis de la tarde, ahí en la calle Candela, doscientos treinta y uno, ahí va a ser la caravana para que todos estén invitados, si tiene oportunidad de pasar ahí con el claxon y todo el asunto, saludos. Nos vamos con información. Le comentaba de un cambio en la vialidad, como quieran lo vamos a platicar también, vamos a tratar de buscar al ingeniero Anselmo Elizondo Dávila, es el director de obras públicas, pero antes les comparto estas imágenes del cambio que se está generando en la ejecución de obra ahí en la calle Ocampo. La calle Ocampo es la que está en la entrada principal a Lomas de la Villa y Hacienda La Laja, esa es la calle Ocampo, ¿qué se estaba o qué se va a hacer ahí? Ahí se va a construir un camellón, fíjense nada más, le comento, los vecinos anteriormente entrabas y salías como si nada por esa calle que es la calle Ocampo cruce con el bulevar Carranza, ¿sí? Entrabas y salías como si nada, de hecho, ahorita les voy a mostrar a ustedes una imagen por ejemplo, el de la moto que va saliendo ahí de Lomas de la Villa cruza el bulevar como si nada y luego de ahí este carro blanco que va saliendo de Lomas de la Villa ahí va saliendo por la calle Ocampo cruza el bulevar Venustiano Carranza para seguir su rumbo para seguir su rumbo rumbo a la colonia Nueva Americana ahí se va todo derecho o rumbo al puente 2 bueno, el cambio que se va a hacer ahora es que los que salen de la calle Ocampo en Lomas de la Villa ya no van a poder brincar el camellón como lo hace este carrito gris ya no ahora van a tener que dar vuelta a la derecha e ir a retornarse hasta la Lidifius así se va a generar este cambio señores y señores ¿sí? esa construcción por eso es esa abertura de calle porque ahí le van a construir un camellón para que usted sale de Lomas de la Villa y de vuelta rumbo a el el bulevar Carranza hasta la colonia o en este caso hasta la Lidifius para regresarse o retornar allá en aquella zona sobre la calle que va hacia la Politécnica por allá está otra gasolinera también bueno por aquel rumbo es el cambio que más o menos se va a generar pero vamos a ir a buscar al ingeniero Anselmo Elizondo para que él nos explique como director de obras públicas esta obra y cómo va a estar el tema de la vialidad en esa zona pero más o menos a lo que investigamos ese va a ser más o menos el cambio ya usted cuando salga de Lomas de la Villa ya no va a poder brincar como el carrito blanco este no se va a tener que ir hasta Lidifius y luego regresarse así se va a generar este cambio y siguiendo con más información ¿sabe qué? sí fue captado en una cámara de videovigilancia a esta rata de dos patas conocida allá en Lomas de la Villa en Fraccionamiento Río Escondido en Hacienda La Laja y sus alrededores como el Palulo sí veamos a esta rata de dos patas vea usted nada más dicen que los lentes en la cabeza es porque el barrio te respalda díjate nada más ese es el Palulo el Palulo se metió a la casa número 604 de la calle Catarino Ríos sí ahí se metió usted vio como si nada como Juan por su casa esto pasó como entre una y media de la mañana casi dos ahí lo vemos como salió trepado en la bicicleta balona fíjese usted nada más ahí se mete el Palulo ya lo tienen bien identificado ok y a su familia sí a la familia del Palulo por favor hablen con su muchacho créame señoras y señores usted que es familiar del Palulo hable con él por favor porque luego estos muchachitos terminan mal sí luego estos muchachitos terminan mal y luego ahí anda la mamá ahí anda el papá o ahí andan sus familiares a llore y llore porque está encerrado o algo le pasó a este individuo conocido como el Palulo el Palulo se robó ¿qué es esto que se llevó? bueno es una bicicleta balona una bicicleta balona valuada en 300 dólares aproximadamente que en peso mexicano ahí te voy a mandar la foto de la balona a Pedrito ahorita que terminemos con esta imagen del Palulo sí valuada en 300 dólares el individuo este que no trabaja que es un flojonazo es un parásito es un parásito de la sociedad es una rata de dos patas ¿qué hacen? te roban y te dañan tu patrimonio que con tanto esfuerzo con tanto esfuerzo si has adquirido has comprado esta es la bicicleta balona que se robó el Palulo valuada en 300 dólares casi 5 mil y algo de pesos más o menos 5 mil y algo de pesos nuevecita la sacó de la casa y como Juan por su casa salió y huyó del lugar el Palulo antes era el ministro pero el ministro quien sabe donde ande quien sabe donde esté guardado o quien sabe que le habrá pasado a este individuo porque ya no lo han visto en la colonia pero ahora es el Palulo y hay con el Palulo hay varios hay un grupito de ratas de estos sectores antes mencionados mírenlo ponle pausa licenciada por favor regresamelo poquito por favor regresamelo mira nada más que chulada de pelado no es que trae lente para despistar al enemigo licenciada que chulada de pelado señora usted que es mamá de este muchachito del Palulo por favor oiga por favor se lo encargamos que todavía está a tiempo de enderezar a esta rata de dos patas por favor cuídelo porque ya está bien identificado mire este individuo de el Palulo vive en la calle Gilberto Muñoz de la colonia Hacienda La Laja no les puedo decir el número pero ahí vive en la calle Gilberto Muñoz de Hacienda La Laja si se llama Alexis Alexis alias el Palulo bueno este individuo dice su mamá nada más le voy a decir que la conocen como Chole a su mamá a la mamá del Palulo la conocen como Chole doña Chole por favor ahí le encargo a su muchacho se acaba de robar casi seis mil pesos en una bicicleta balona pues ahí está este asunto dice Chava manda un saludo para la racita cristalera de la Bravo para el tolo y la yaca para el tolo y la yaca dice por acá bueno dicen son tonterías sin tomar en cuenta a la comunidad esto que hace va a ocasionar más accidentes esperemos que la señora Tareviña haga algo al respecto pero lo dudo saludos creo que se refiere al tema de la entrada de Lomas de la Villa Chavita buenas tardes le agradezco por la información sobre los exámenes para las mujeres en los consultorios médicos ya que gracias a usted pude saber a donde acudir hoy y el jueves están en la colonia gobernadores está solo ojalá y más mujeres aprovechen que bueno muchísimas felicidades Chavita no, no me respondió lo del consul no me respondió discúlpeme buenas tardes ya no queremos promesas con todo respeto la alcantarilla cae en Las Olivos ya tiene meses y nada ya huele bien feo lástima de placita dice por acá nos perjudicaron a todos la colonia la laja Lomas de la Villa y fraccionamiento vaya escondido colonias beneficiaron el Politécnico y a la Rioja con este cambio que hicieron por acá nos dicen hola saludos buenas nada más para Chavita y la licenciada hola buenas tardes saludos nada más para ti Chavita y a la licenciada ¿a cuál licenciada? ah ok la licenciada Aurora Bruno ándele pues saludos con mucho gusto le mando sus saludos a la licenciada Aurora Bruno buenas tardes dile a Ecología que manden a un inspector porque el pinino que vive en la calle es Lorenzo Cantú y Nicolás Bravo de la Lázaro ya nos invadió de basura está está a carrera a carrera basura y mira como las tiene por acá nos dice otro mensajito gracias nos vamos a ir a un corte comercial regresando del corte si regresando del corte le voy a presentar la entrevista de doña Griselda Patricia Hernández González ella fue víctima de robo del palulo y va a ver que historia le tengo pero esto en unos minutitos más si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete en la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete en la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera vacúnate no la vacuna no es una cura es una capa de protección pero si te contagias los síntomas serán menos graves y se reducirá tu riesgo de morir vacúnate aún con la vacuna puedes contagiarte de COVID-19 como ir en moto no porque te pongas el casco significa que estás a salvo de accidentes pero te puedes salvar la vida no pongas peros vacúnate vacúnate gobierno del estado de Coahuila en coordinación con el gobierno de México fuerte Coahuila es el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo un gran parque donde podrás convivir con tu familia ya sea con una simple caminata haciendo un picnic o jugando en el parque infantil este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol patinaje y ciclismo pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo también es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre en donde podrás compartir exhibiciones de teatro danza lectura de atril y mucho más ahora ya lo sabes visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo ubicado en calle de los maestros en Colonia Guadalupe a espaldas de la técnica 84 saludos para Ever que me está viendo ahorita a esta hora de la tarde vámonos con más información licenciada porque esto vamos de gane en estos momentos en estos precisos momentos la señora Griselda Patricia Hernández González víctima del palulo está interponiendo su denuncia su querella allá ante las autoridades correspondientes que es la Fiscalía General del Estado Delegación Norte 1 sí allá está poniendo su denuncia para que una vez que la unidad receptora teclee le tome todos los datos esta carpeta de investigación se la entreguen a los elementos de la de la legales pero antes de hacer de ir a interponer su querella o su denuncia ella investigó tomó datos y todo datos exactos y todo el nombre completo del palulo donde vive en qué colonia en qué calle qué número de vivienda y con evidencias sí con evidencias y todo fotografías y todo ahí está en charola de plata a la Fiscalía a ver si así detienen al palulo y lo judicializan pero vamos a ver qué va a pasar pero aquí les presentamos la entrevista de la afectada se mete un muchachito este y me roba una bicicleta nueva este de aquí de mi domicilio y atrás del patio de mi casa una bicicleta conocida como balona sí exacto nueva estaba nueva la bicicleta este desconozco el motivo el por qué este hayan robado porque pues aquí nunca me habían robado nunca 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 me habían robado este mi temor ahorita es el que ya saben dónde vivo la hora de entrada la salida lo que hago lo que hacen mis hijos entonces plánicamente tengo miedo ya la policía ya sabe quién es no han hecho nada y pues el motivo del que me tuve que acercar contigo es para que me ayudes verdad porque quiero pues que hagan una acción correctiva con ese muchachito el día de mañana llega a venir no sé daña a uno de mis hijos o a otra persona verdad que llegue no sé a navajearlos o no sé usted interpuso su denuncia en la fiscalía me dijeron ayer que no que no pusiera nada que investigara quién había sido y todo todo el día me la pasé investigando hasta que ya di con el domicilio di con la persona tengo fotos dirección tengo todo se lo hizo saber a la policía no hicieron nada ¿cómo se le conoce a la persona? creo que le dicen el palulo si le dicen el palulo o el 200 ese es el apodo que se pone este me comenta la gente que pues es el que se la pasa robando aquí en en la hacienda La Laja y aquí en el fraccionamiento Lomas de la Villa de hecho él tiene su domicilio aquí en este mismo fraccionamiento sí a un lado de aquí pegado dos cuadros está haciendo la laja y aquí o sea plánicamente aquí lo tengo a la vuelta y pues como te digo o sea está cuidándonos nos está observando y sabe la entrada y la salida pues yo creo que de todos ¿verdad? porque para que se haya metido así a pues a robar con toda la confianza porque en el video sale como si nada como si fuera su casa sin miedo y sin nada entonces yo creo que pues no es justo ¿verdad? uno compra las cosas con sacrificio ¿verdad? y pues para que nada más venga y se las lleve y las malvenda por droga pues creo que no es justo ¿verdad? ¿qué valor tiene la bicicleta? cuesta como 300 dólares más o menos aproximadamente 300 dólares ¿en pesos mexicanos cuánto más o menos? como 5600 por ahí y la bicicleta está nueva nuevecita tenía de uso como unas tres semanas aproximadamente aquí el llamado también es a las autoridades encargadas precisamente de la agencia de investigación criminal de hacer un poco de más presencia en este tipo de sectores sí, exacto porque pues plánicamente estamos solos a un principio hace como cuatro meses estuvieron pase 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 y dejaron de pasar como hace tres meses ya no se miró ninguna ninguna unidad o sea nadie del gobierno pasa por aquí entonces ellos andan plánicamente como si fuera su casa ¿verdad? entran y salen y roban pues a la hora que ellos quieran y aparte se les detiene pero salen libres eso es lo eso es otra ¿verdad? de que los detienen tienen las pruebas suficientes y los dejan ir regresan y vuelven a hacer lo mismo y ahora con represarias entonces pues por eso yo acudo a ti ¿verdad? para que me puedas ayudar ¿verdad? para que puedan agarrar a esa persona se haga responsable de lo que hizo y pues o sea que pongan más atención ¿verdad? y que recupere usted su su artículo sí pues sí o sea yo sé que ya no lo voy a recuperar chavita porque ya me han robado muchas veces ha habido miles de demandas que tengo en la fiscalía y no hacen nada los dejan ir o no los detienen y teniendo videos donde muestran quién es la persona les digo tal el domicilio nombre y todo y no hacen nada o los dejan ir una fianza y se van y los han pescado con los artículos que me han robado o sea por eso ahorita digo a dónde voy a acudir con quién voy a recorrir o a quién voy a pedir el apoyo para poder este solucionar este problema ¿verdad? porque pues está difícil el estar aquí solo uno con dos con dos criaturas y que vengan y se estén metiendo a robar pues sí puede puede este pasar otra cosa ¿verdad? entonces lo que yo no quiero es de que le vaya a pasar algo a mis hijos o a mí ¿verdad? pues vaya caso lo del palulo de la colonia Hacienda La Laja Lomas de la Villa y aquellos sectores vaya caso lo del palulo bueno ya nos está comentando aquí precisamente la señora que ya está interponiendo su denuncia ante la Fiscalía General del Estado Delegación Norte 1 ya está interponiendo su denuncia en contra de este individuo con los videos con fotografías y con todos los hechos ahí con todos los datos para que se integre la carpeta de investigación y contra este individuo no hay más contra este porque aparte de este aparte del palulo hay otro grupito muy conocido de ellos casi son una banda así como las hay en sus colonias acá también hay una banda de ratas como lo hay en cumbres como lo hay en cualquier colonia ya se los se conocen estas ratas de dos patas ok así es que ya está interponiendo su denuncia en contra del palulo vámonos con más información porque también en Lomas de la Villa ahí la señora Lucrecia Herrera Aguilar nos solicitó el apoyo para hacer una petición pública por la basura que se encuentra en la calle Gilberto Muñoz cruce con Cayo Campo pues sí de primero estuvimos solicitando y nomás vinieron una vez y le dijeron a mi hermano que sacara toda la basura de ahí y pues la sacamos como usted puede ver la sacamos y hasta ahorita hasta la fecha como usted ve ya vino a checar usted cómo ve cuatro semanas y la basura todavía está ahí hablamos conseguimos el número de usted otra vez para comunicarnos con usted por parte de los vecinos de aquí de la colonia y pues no nunca nos hicieron caso y ahí ahí está la basura pues como usted ve puro puro contaminación para ella y este pues hasta ahorita cuatro semanas y nada y aparte pues es bastante que no se puede mover en una no hay la posibilidad para poderlo no y hasta ahorita pues ahí está y este pues mi mamá podía ser la tercera edad como usted ya sabe tercera edad mi mamá y pues no nadie nos quería no nadie nos quiere hacer caso si no es pues gracias por medio de ustedes no no vienen ellos ahí está en la basura ¿qué direcciones? calle Pedro Laurel 1017 colonia Hacienda La Laja ¿no es Loma de la vieja? no no esto aquí lo que es aquí en medio es La Laja allá para allá es es este Lomas de la vieja pues esperemos que ahora sí nos hagan caso pues sí porque pues mire ahí está la basura y pues es pues nada menos está en medio de la carretera llega a subirse un carro ahí afecta también a los muebles a los vehículos que pasan porque pues mire si usted ve mire cómo está la basura y pues mire el pedacito de carretera y pues no debe de estar ahí pues está la petición de la señora Lucrecia en la calle Ocampo con Pedro Laurel y luego de ahí le hablamos inmediatamente a ver ¿qué onda Juanito? porque está eso tenemos el contacto directo con cada uno de los directores de áreas oye están solicitando aquí bueno ahí van para allá e inmediatamente el departamento de ecología imagen urbana a cargo de Juan Morales de la tijera ¿sí? mandó la maquinaria y la cuadrilla completa para que retiraran todos los cacharros que se le quemaron a la familia de la señora Lucrecia y ahí anda la maquinaria ¿sí? ahorita para esta hora de la tarde y si no a las pruebas me remito y si no a las pruebas me remito en este caso ya quedó limpio esa zona ya quedó limpia esa zona ¿verdad? si usted me está viendo ya quedó limpia esa área esa área de la colonia allá en Hacienda La Laja perfecto y la gente me dice la gente me pregunta y la gente me comenta dice hola chavita deben de poner fotos del mentado a ver si con todo eso le da un poco de vergüenza pero ya sabes como no licenciado si, 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 si acuérdese porque hasta eso mano aun y cuando hay pruebas aun y cuando hay videos aun y cuando hay esto y esto y esto y esto y esto si las ratas las ratas o cualquier individuo que cometa un delito tiene derechos aunque usted no lo crea y uno de ellos es la presunción de inocencia si todo mundo es inocente en tanto no se demuestra lo contrario pero me mandan una foto del palulo le vamos a tapar el rostro ahí no ándale le tapamos un poco el rostro ahí hasta eso hasta eso es creyente antes antes de meterse antes de meterse a robar se persina si antes de meterse a robar se persina por la señal de la santa quien sabe que y si te pido que me cuides en esta en esta jornada laboral te pido que me cuides y se mete y ya salió ese es el palulo le tapamos un poco el rostro porque ya sabe ya sabe la presunción de inocencia caramba pero bueno ahí está el famoso palulo hola chavita deben de ponerle bueno ya le pusimos la foto me podrías pasar el como dice por acá ok perfecto con mucho gusto dice chavita esos disque cristaleros son los pobres viciosos del cristal y son robadores de todo están bien acabados de su físico y salud por favor no pierdan los minutos en dedicarle saludos es mejor exhibir a sus buenas obras mejor que uno tome nota de la situación de nuestra colonia como la avenida de Cegualcoyot por AMSA en colonia bravo dios los bendiga de hecho ya fui de hecho ya fui porque si hace caso juan morales cuando hay queja con usted si actúa pero igual en la colonia bravo también con mucho gusto dice no viste al palulo se persignó hizo la cruz cuando agarró la baica si por eso le comentaba antes de meterse a robar no vamos a ir a un corte comercial y regresamos para despedirnos frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente con el respaldo informativo que usted que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes a las 9 de la noche en Tele Saltillo la tele diferente con tu pago todo marcha mejor se potabiliza el agua se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx recuerda tener a la mano tu recibo selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago paga a tiempo y evita multas y recargos Cimas juntos mejoramos acércate al centro de atención al adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta aplicación de test de actitudes e intereses vocacionales asesoría académica matemáticas física y química con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad visítanos en calle Puebla número 833 Colonia Las Fuentes antes guardería de Canacintra atención con previa cita a los teléfonos 87879 52024 y 87813 60343 Gobierno Municipal de Piedras Negras En Piedras Negras continuamos trabajando entregamos pavimentación de calle General Treviño desde calle Progreso a avenida Emilio Carranza en Colonia González hoy Piedras Negras cuenta con mejores vialidades seguras e iluminadas así cumplimos con más obras para todos Gobierno Municipal de Piedras Negras Dice Buenos días Chavita Dice ¿Usted nos podrá ayudar a que nos pongan una lámpara donde bajan por el cuadro de los venados de béisbol? Es que yo vivo en la última casa y en las noches pasa gente y no se mira nada con mucho gusto yo le paso este reporte al ingeniero Reina con mucho gusto Roberto Reina dice otro mensajito por acá Chavita buenos días no sé si en la oficialía número uno no pasa el de Cimas a checar el medidor porque hay una fuga de agua desde hace cinco meses ya le había reportado a Cimas y fui a sacar un acta y todavía está la fuga brota se ve que no es de gobierno pues no le ponen atención o habrá multa tampoco gracias con mucho gusto de hecho nos mandan unas fotografías de ahí del asunto de esta de esta fuga oye como ahí si tienen todo en evidencia y las autoridades no hacen no cuenta como oye como ahí si tienen todo en evidencia y las autoridades no hacen nada no cuenta como cómplice dice esta persona respecto al tema del palulo que la afectada tuvo que hacer toda la investigación completa se empezó a investigar a investigar hasta dio con la vivienda del palulo vive en la calle Gilberto Muñoz no le voy a decir el número pero ahí vive y ahí tiene su residencia ya le dieron el nombre completo de la mamá el nombre completo de él y todo el asunto chavita si puedes informarnos hasta cuando van a acabar con las obras en la colonia Río Bravo o Campo Verde dice por acá con mucho gusto preguntamos le digo tendría que buscar el día de hoy a Lancelmo Elizondo por el tema de la entrada de Lomas de la Villa y ya preguntamos con ese tema chavita el semáforo ubicado en Boulevard República y Fidel Villarreal en la colonia Joviste se encuentra fallando enciende el rojo pero el verde no y eso nos pone en duda para avanzar le agradecemos su intervención se lo pasamos ahorita a Julio César Yañez dice también por acá buen día chavita hoy estaré todo en casa para que pasen por la silla de ruedas con mucho gusto gracias dice no hombre chavita a ese chavo le hace falta una buena tableada ahí está otro reporte que nos hacen dice por acá otra imagen mire chavita piensan que es parqueadero pero donde es donde es nada más me mandan las fotos pero no me dice donde es dice otro mensajito porque ya nos vamos hola chavita solo para ver si pueden venir al fraccionamiento deportivo porque los del ayuntamiento dan permisos a obras inconclusas y ya no sabemos que hacer y hay tubería ahí en el deportivo claro que si chava o sea de Lomas de la Villa vas a rodear a Lirifius pero ahí en horas de entrada y salida de los trabajadores es una hora tope esos detalles le costaron la claro que si pues ahí está tiene usted muchísima razón cuando voltees a Boulevard Carranza y luego retornes allá por la Lirifius un poquito antes por donde está la gasolbinera la verdad que si hay un tema ahí muy interesante por la hora pico de entrada y salida de esta empresa buenas tardes chavita un hombre se metió a la casa de mi hermano hasta acostado estaba en la cama pero gracias a Dios tenemos vecinos que son muchachos jóvenes y sabe lo que hicieron los muchachos los sacaron a patadas porque los policías nunca van a hacer nada y que no se metan con nuestra colonia las 100 casas porque nosotros mismos nos cuidamos porque nos conocemos desde chicos ya tenemos más de 50 años y los muchachos los conocemos desde chicos en la colonia o en el sector 100 casas acá por la colonia Guillén dice buenas tardes hablando de la laja hay un señor que arregla lavadoras y también tiene mucha basura en la esquina de donde está la basura de la casa que se quemó nos comparten por acá también gracias dice otro mensajito hola buenas tardes ahí mismo tiraron un perro y es insoportable pasar por ahí pásenme esto chavita es en ampliación de las misiones donde termina la gobernadores y las lomas ok buenas tardes chavita pasa reporte de la colonia de Buenos Aires callejón 10 aún no han venido a poner la luminaria está muy oscuro también hay muchos vándalos en ese sector échate una vuelta por la doña pura se roban el agua y la luz y tienen bastantes perros bien bravos y mugrero grábalos a ver si les da vergüenza son de los que andan entre las basuras para después vender las cosas ya nos vamos chava a esas ratas cristaleras hay que mocharle a no bueno como en otros países así se les castiga gracias yo ya me voy que tenga usted una excelente tarde quédese porque viene telezoca lo ves pertino si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te quemas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te quemas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó gasco gasolineras gasco gasolineras